Es una satisfacción enorme no culminar porque lo que en realidad sucede cuando hay una declaratoria de patrimonio inmaterial es en realidad una parte importante, pero es una parte de un proceso. Junto a autoridades nacionales, junto a actores fundamentales en la cadera de producción, junto a muchos amigos, es para mí muy satisfactorio, repito, muy grato, estar hoy aquí celebrando esta declaratoria. Quizás a través de la exposición de Leticia pudo verse que una declaratoria, este tipo es una declaratoria muy larga en el tiempo, que a veces incluso parece mostrar cierta inequidad. En esta administración hemos declarado casi 40 bienes como patrimonio material del país. Y vamos a superar ese número en los meses que quedan. Y claro, declaratorias de patrimonio inmaterial son apenas tres. Eso tiene que ver, evidentemente, con el tiempo que lleva una declaratoria de este tipo. Lo escucharon, creo que la exposición de Leticia fue muy clara en ese sentido. Es compleja, involucra a muchos actores que están distribuidos en distintas partes del territorio. Y eso, bueno, eso hace que declarar el patrimonio inmaterial sea lo que es. Pero también, y como es una obra abierta, un proceso que va a continuar, entre las cosas que tenemos que pensar, y miro a los decisores políticos, pero también a los que deben pensar de manera directa, cuál es el beneficio que una declaratoria de este tipo significa para toda la cadena productiva. Hemos avanzado mucho en esta administración en poder potenciar la restauración y conservación de bienes materiales a través de una ley que se integró, un punto que se integró a la rendición de cuentas del año 23, permitiendo la incorporación de apoyos de capital privado con beneficio fiscal para aquellos bienes que son declarados monumentos históricos nacionales y pertenecen a asociaciones civiles sin fin de lucro. Pero yo creo que también estamos en debe con la manera en que esa declaratoria, esta declaratoria de hoy, puede también lograr beneficios, beneficios reales, materiales, para que la práctica se siga enriqueciendo, se siga fortaleciendo. Como pensé que tenía que ser muy breve, es por eso que termino aquí mi agrupción, no dejar de agradecer a la señora Rocanova nuevamente, que va a ser un poco la persona más nombrada en el día de hoy, porque efectivamente fue central en este proceso, al SUL en su conjunto y muy especialmente a la señora vicepresidenta de la República, Beatriz Argimon, porque siempre nos abre las puertas para las declaratorias de patrimonio inmaterial, se ve involucrada. Bueno, para mí esto es muy importante porque estas declaratorias, y digo declaratorias en plural, tienen siempre un comienzo en Montevideo y ese comienzo es aquí en el Palacio Legislativo y tienen un segundo momento que estará en el interior del país en pocos días y que, bueno, nada, quería agradecer y expresar mi enorme satisfacción por lo que aquí hoy estamos celebrando. Muchas gracias.